Hoy vamos a hacer una competición para comprobar cuál es la TNT más increíble de todas Ya que nos hemos descargado un mod que nos añade más de un millón de TNTs nuevas e increíbles Iremos de nivel más bajo hasta el más alto y quien consiga explotar todo el servidor ganará Así que Agüita, ¿estás preparado? Estoy preparado Hardrip Ok amigo, espero que estés realmente preparado porque vamos a empezar por los niveles más bajos Está bien, estoy más que preparado Vamos a saltar las TNTs que ya hemos visto en tu vídeo y vamos a comprobar primero La TNT normal para empezar a comparar las explosiones, vamos a ver Ok, esta es la TNT más básica de todas y mira, no tiene mucho No tiene absolutamente nada en comparación con todo lo que vamos a ver en todo el vídeo Ahora vamos a ir con la TNT por 500 ¿Cómo que por 500, Hardrip? Sí, 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 por 500, vamos a ir directamente a la traya Vamos a intentar explotar el servidor de primera Vamos a ver Ok, vamos a ver qué potencia tiene esta TNT Es blanca y negra Sí, 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 cuidado, cuidado, puede ser que explote muchísimo del terreno Es bastante llamativa, no te lo voy a negar Vamos a ver, todavía no está explotando What the fuck, amigo, tengo mucho miedo ¡Dios! ¡Eh! ¡What! ¡Muy increíble esto! Eh, Dios, está increíble O sea, para ser una TNT de nivel 500 que es literalmente el nivel más bajo Está explotando muchísimo Es demasiado Hardrip para mí Ok, ok, vamos a buscar otra TNT ¿Qué TNT vas a seleccionar esta vez, Hardrip? Vamos a comprobar la TNT ¡Uh! Espera, la TNT de océano ¿Cómo que la TNT de océano? Este bioma está muy seco Y como el agua es literalmente tu elemento Voy a permitirte que la explotes tú Me encanta, Hardrip Pero para eso necesito un encendedor ¡Ahí está! ¡Madre mía! Ahí está, hombre, pienso en todo Vamos a ver, vamos a ver Tenías todo previsto A ver Y... Vamos a ver Cuidado, no explota Porque no explota Va a explotar todo el servidor ¡Ya! ¡Wow! ¡Oh! Esta TNT es bastante increíble, Hardrip Yo le doy un 8 de 10 ¡Oh! Guay, guay, guay 8 de 10 Hmm, interesante No le doy un 10 de 10 Porque no ha convertido todo el mundo en agua Es verdad Si no conseguimos explotar el servidor Que esa es nuestra intención principal Tendremos que buscar la TNT Que llega a la nota de 10 de 10 La TNT más increíble Trato hecho, Hardrip Pero estoy seguro de que voy a ganar Lo dudo muchísimo, Agüita Lo dudo muchísimo Y es que tengo una TNT por aquí increíble Que es la TNT química La TNT química ¿What? A ver esto Vamos a ver Ojo, ojo Hay partículas verdes Esto no tiene sentido ¿What? 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 ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Ha hecho agujeros hasta el fondo? Pero son increíbles Dios, no me creo Esto ha sido espectacular, eh Agüita Ha sido demasiado para mí La verdad No te lo voy a negar Vale, vale Yo creo que le voy a dar una nota de 7 De 7 Ha estado muy guay Vale, ¿esto qué es? TNT reacción Un momento Me ha parecido TNT TNT de calabazas Ok, ok Esta la vamos a explotar más adelante en el vídeo Esta me gusta a mí Yo quiero probar esa TNT de calabazas, Hardrip No, no, no La voy a probar yo más adelante en el vídeo, capullo No, no, no No te la lleves Yo soy la calabaza aquí Ok, vale ¿Y si yo me co... ¿Y si me pongo yo una calabaza en la cabeza? ¡No vale! Ahora vamos a probar la TNT reacción No tengo ni idea de qué es esto ¿Te imaginas que empieza a hacer una videoreacción esta TNT? ¿Te imaginas? A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Lo hemos probado ¿What? ¿What? Oye, que la TNT todavía no ha explotado ¿Qué está pasando? ¿Todavía no ha explotado? ¿What? ¿What? Ha empezado a desintegrar el suelo ¿What? Ha quedado un agujero gigantesco Ok, y estos todavía son de nivel bajo No me lo creo ¿Esto es de nivel bajo, Hardrip? Sí, sí, sí La cantidad de TNT que todavía nos quedan es espectacular Dios santo, Hardrip No estoy preparado para tremendo epiquismo Hmm, pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una competición Ahora agarra tú Tres TNTs distintas Y yo voy a agarrar tres Perfecto, Hardrip Ya estoy agarrando mis TNTs Ok, ok Voy a elegir también Oh, esta TNT parece interesante Voy a dejar la TNT de la calabaza para el final ¡Pero Hardrip, espera un momento! ¿Estás viendo que se está haciendo de noche? Ajá, sí Pues esta es la TNT del día Mira esto ¿Cómo que TNT del día? ¿What? Es imposible que pueda hacer esta TNT que sea de... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué locura! Es increíble ¿Qué nota le das a mi TNT de día? Eh, a ver Realmente no es TNT TNT Simplemente ha hecho de día Voy a darle un 5 Está bien visualmente Pero no es una verdadera TNT Pero ¿Te ha sido muy útil ahora mismo? Eh... No, no es excusa No puede ser Podría haber conseguido una nota mucho mejor Tú tranquilo, agüita Que ahora la nota sí que la voy a conseguir Yo de verdad Porque esta es la TNT Leg Firework O sea, TNT no sé qué Fuegos artificiales Vamos a ver qué tal ¡Oh! ¿What? ¿What? Eh... ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿What? Ha habido una invasión Una invasión Pero estos bloques Qué raros What the fuck No entiendo nada Espera un momento Tenemos muchos aquí Pero voy a utilizar ahora La TNT de multiplicar Multiplicar ¿Y qué vas a multiplicar? Estos bloques Estos bloques Estos no me han parecido demasiado Para tener una buena nota Así que vamos a probar con esta TNT ahora Vamos a ver A ver qué hace A ver qué hace esta TNT Multiplicará los bloques No tengo ni idea La verdad Eh... ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿What? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Se está multiplicando Amigo, qué guau Vale, hemos destruido todo este bioma Vámonos a otro Agüita, vámonos a otro De hecho, vamos a salirnos de este mundo Vamos a ir al Nether Vámonos de este mundo Ok, vamos a construir ya el portal al Nether Y vamos a explotar toda esa dimensión, amigo mío Espérame, Harder Ya voy Ok, ya estamos aquí Oh, vale Hemos aparecido en un sitio bastante interesante ¡Oh! ¡Al lado de una bastión! ¡No me la creo! ¡Perfecto! Dios santo Es gran momento para convertir esta bastión En una bastión de arena ¿Una bastión de arena? ¿What? A ver Exactamente ¿Dónde se ha ido la TNT? ¡Ah! ¡Dios! Dios santo Es una TNT de fuegos artificiales de arena A ver, está guay realmente Pero no es una buena nota Es muy básica Es muy básica todavía ¡Oh! Es bastante más increíble que tu TNT, Harder Lo dudo bastante Me pregunto cuál será esa TNT que pueda llegar a la nota 10 de 10 Estoy seguro que será la mía Ok, ahora vamos a probar esta TNT Se llama la TNT Replay ¿Dónde estás, Harder? No te veo Detrás tuya, amigo Estás cieguísimo No, no te veo, Harder ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Ah, vale! ¡Hola, Harder! Vamos a explotar esta TNT de Replay ¡Eh, no, tío! Déjame explotar la mía ¡Ah, qué malo! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo, tengo, tengo dudas ¿Qué podrá hacer esta TNT Replay? No sé, la verdad Porque no puede reproducir nada ¿Eh, qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Ha salido un botón de reproducir aquí delante? Pues vamos a reproducir el vídeo, Harder ¿Eh, what? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? No entiendo ¿Qué? No entiendo nada, Harder Eh, no está ocurriendo nada Esta TNT es malísima Así que te voy a poner un cero de TNT Ok, Harder Sabes que estamos en el Nether, ¿verdad? Ajá, sí, exacto Pero nunca te has parado a pensar Que tan pronto como estás en el Nether Puedes llegar a estar en el End, Harder ¿En el End? ¿What? ¿Esta TNT, cómo se llama? ¿La TNT del End? Es la TNT del End, exactamente Harder Vamos a ver ¡Dios santo! ¡Qué locura! ¡Dios santo, Harder Estamos en el End Han aparecido hasta Enderman Dios, esto mola muchísimo Es increíble, ¿verdad? Es increíble, es increíble Ok, ok, ok Vale, vale, vale Ya creo que estamos destruyendo bastante esta dimensión Vamos a irnos al mundo original Ok, Harder Ok, sígueme, amigo Vámonos, vámonos de aquí Voy al portal Ok, Agüita Hazme caso Porque ahora he cogido tres TNTs Que pueden ser increíbles Muchos más increíbles que mi TNT del End Pua, demasiado Creo yo que va a llegar muchísimo más Porque tenemos la TNT del X-Ray La TNT erupcional ¿Cómo? Y la TNT nuclear ¿Cómo que la TNT del X-Ray? ¿Eso es posible? Ni idea Así que vamos a probarlo el primero No, Harder Te estás pasando Te estás pasando con TNTs No, 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 no Vamos a ver ¿What? Espera, así podemos ver diamantes Voy a explotarlo un poco más abajo Espera Dios santo, pero es cristal, Harder Sí, es cristal Pero así podemos ver diamantes Un momentito Voy a explotar muchos aquí Vamos a ver Yo quiero diamantes Harder Quiero diamantes Dame diamantes No, no, no Espérate, espérate Vamos a ver dónde están Vamos a ver Ojo, ojo Ojo, ojo Que explotan más Que explotan más Pero no estás consiguiendo encontrar diamantes Que no, que no Pues no, la verdad es que no Muy mala nota te voy a dar, Harder Es una TNT inservible Así que te voy a dar un 1 de 10 Me da igual que me hayas dado 1 de 10 Porque todavía nos quedan dos TNTs que pueden literalmente explotar todo el servidor Seguramente ¿Cómo cuál, Harder? ¿Cómo cuál? Voy a poner la TNT erupcional Vamos a ver ¿Cómo que erupcional? ¿Vas a hacer un volcán? Me da a mí que sí No, tengo ni idea ¿Qué es esto? Está erupcionando más TNTs erupcionales Dios, what the fuck Espérate No creo que erupcional sea una palabra del diccionario No, pero da igual Ah, vale No me esperaba bastante más Espera, no, no, no La TNT nuclear tiene que hacer algo increíble ¿Seguro? No, pero primero tenemos que ver mi TNT ¡No! Quería ver la mía No, no, no Vamos a ver la mía primero La TNT nuclear Esto va a ser increíble Oye, está tardando demasiado ¿Qué es esto? Dios, está contaminando a todo el mundo Dios santo, Harder Tenemos que irnos de aquí rápido Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Vámonos a probar tus TNTs a otro sitio Me ha dado un efecto de contaminación What the fuck A mí también No, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí, amigo Ok, Harder Hemos llegado a una aldea bastante interesante ¿Verdad? Ajá, sí, exacto Está bastante bonita Pues tal y como ves La aldea Ya no la ves ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Ese de arcoiris? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero si habían colores ahí, no tiene sentido ¿Qué es esto? Es la TNT del humo, Harder Pero todavía no ha explotado ¿Qué va a hacer esto? No tengo ni idea, la verdad Todavía no ha explotado, ¿eh? No, sigue sin explotar ¿Qué está pasando? Nada, no hace nada Pues parece que se ha quedado en solo esto, Harder ¿Pero qué, tío? ¿En serio? Estas TNTs no valen para nada, tío Yo quiero ver TNTs buenas como estas Ah, no, estas son las... Ya las finales Ok, ok, las veremos más adelante Vamos a probar otra ¿Tienes alguna otra más? Sí, tengo otra TNT más increíble todavía ¿Te gustan las TNTs normales, verdad? Bastante Pues tenemos la Big TNT ¡La Gran TNT! ¿Qué es esto? Esto sí, no te lo esperabas A ver, a ver ¡Oh! Espera, espera, tengo una idea Dame esas Big TNTs Te doy Estas Big TNTs, toma Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos La tengo Espera un momento, espera un momento Quiero, quiero hacer un pequeño experimento Voy a poner muchas Big TNTs Voy a poner muchísimas ¿Cómo? Pero siempre te gusta poner tantas cosas, Harder No puede ser Sí, sí, sí Vas a cargarte el server Exacto, exacto Mira cómo crecen, mira cómo crecen, tío ¡Dios, son gigantes! No, no, no Te voy a dar por saco el servidor ¡Dios, mira esto! ¡Wow! ¿Qué es esto, Harder? Te estás pasando ¡Dios, qué guapo! No, Harder, te estás pasando Es increíble Oh, guay, 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 guay ¿Tienes alguna TNT más así? Tengo una TNT que es mega increíble Y esta a mí me va a gustar mucho más La TNT del arco iris ¡Hola! ¡Dios! ¿Te ha gustado, Harder? Oye, está muy guay ¿Me pasas para poner varias? Eh, sí, claro Toma, toma Toma la TNT Dame, 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 dame ¡Cógela, cógela! Dame, 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 dame Amigo, vamos a tener tanto arco iris Que ya no va a haber color en el mundo Escúchame, vamos a explotarlo todo Mira, mira esto, mira esto ¡Dios! ¡Mira, Dios! ¡Usted me está lagueando! Creo que hasta el vídeo se me habrá parado y todo Creo que el vídeo se estará parando y todo De tantas TNTs, la verdad Esto es increíble La verdad no me esperaba tremenda TNT Ok, ahora vamos a buscar un momento Pero ten mucho cuidado, Harder, con lo que vas a poner Las TNTs estas son muy peligrosas Tranquilo, tranquilo Simplemente vamos a fastidiar un poquito un monumento acuático No es para tanto ¿Cómo que un monumento acuático? Eso es imposible Oh, perfecto, aquí tenemos uno Vale, sí que me da agüita Ya voy para allá, Harder Todo este monumento está debajo del agua, amigo Así que vamos a congelarlo todo ¿Cómo que vas a congelarlo? No, no congeles el agua Sí, 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 sí Vamos allá, vamos a ver cómo queda esto Bueno, pues te voy a ayudar Vamos allá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos a congelarlo todo ¡Oh! ¡Dios! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? No puede salir ¡Mira el jefe, mira el jefe! ¡Dios santo, se ha congelado el jefe guardián! Adiós, jefe, hasta luego ¡Hala, mira! Vamos a conseguir un logro y todo con la coña ¡Increíble! Venga, va, no pasa nada No pasa nada Hasta luego No pasa nada Venga, nos vemos, jefe Ahí te quedas Ok, agüita Estas se han estado muy bien Pero ahora va siendo hora de que probemos las TNTs de Dios TNTs de dioses, vale Tengo un plan Ok, ok Pero esto no se quedará aquí, eh Recuerda, luego vamos a utilizar las TNTs del día final Las más chuetadas de todo el servidor Ok, Harder Pero todavía estoy esperando a tu TNT de calabaza Ah, no La TNT de calabaza la vamos a reservar todavía Tan increíble es la TNT de calabaza Segurísimo que lo es Hombre, es una TNT de calabaza ¿Qué me vas a contar? Muy bien, vale, agüita Estamos en un terreno bastante amplio Aquí podemos explotar muy bien Pero ¿sabes qué pasa en este terreno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le faltan flores Así que he encontrado una TNT de dioses Que es capaz de convertir todo en flores ¡Ah, no! ¡Que no son flores! ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Te veo quieto Te veo quieto ¿Qué has hecho el servidor, agüita? ¿Qué has hecho el servidor? Pues he hecho un auténtico bosque de flores ¿What? ¿What? ¿Están apareciendo árboles de la nada? ¿Qué estás haciendo, agüita? ¿Qué has hecho? Exactamente He visto que estaba todo demasiado desierto Pero esto es demasiado Creo que se está petando todo el servidor Agüita, no, no, no No puedes romper el servidor ahora, tío Todavía nos quedan muchas por ver ¿Será que conseguiré ganar el reto? No, no, no No lo vas a ganar No lo vas a ganar Voy a ganarlo, estoy seguro Dios mío ¿Cuántos árboles hay aquí, agüita? ¿Pero qué has hecho? Es que estaba todo demasiado desierto Ok, ok, vamos a ver si hay otra TNT de goz Vamos a ver La TNT hambrienta La TNT del agujero La TNT de la tormenta de fuego Ay, Dios, aquí tenemos demasiadas Esa la tenía planificada, Hardred Mira esto Vamos a poner un montón de cerdos Y la TNT hambrienta va a hacer todo el trabajo Ok, vamos a poner la TNT aquí Pero tiene un poco tu color ¿Estás hambriento, Hardred? Pues sí Vamos a... Vamos a... ¡Dios, santo! ¡Ay, Dios! ¡Lo está atragando todo! ¡Mira esto! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer a mí! What the fuck ¿Qué está haciendo la TNT? No lo sé He puesto cerdos Pero no les hace nada Ah, que pasa un cerdo por al lado Y se lo está comiendo A ver, cómetelo ¿What? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡What! Espérate, que le doy de comer ¡Le doy de comer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no alimentes más! ¡No, no alimentes más! ¡Le doy de comer! ¡Dios, santo! ¡What! No te haces que sea ella No te haces que sea ella Que te absorbe Vamos ¡Mira esto! ¡Mira, se llevan todos los perros! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Dios! ¡Ha hecho una mega explosión! ¿What? Abuita, te veo quieto Te veo literalmente quieto ¿Qué ha pasado? ¿Será que cuando come tanto explota? Pues me da a mí que sí, ¿eh? ¡Ostras, qué guay! Eh, esto es increíble Creo que hemos vuelto a petar el servidor No puede ser, Hardred ¿Voy a ganar esto? No, no, no Oye, la TNT hambrienta la he puesto yo ¡Eh! ¿Qué está pasando? No, la TNT hambrienta es mía Yo la había visto primero No, no, no ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es esto? Esto no es natural, amigo ¿Qué? ¡Hemos explotado todo esto! ¿Y esto qué es de las TNTs más pequeñas? Imagínate las más grandes No puedo esperar No puedo esperar para ver las agüitas Tenemos que irnos a un sitio donde haya población Anda, mira, justamente aquí hay un poblado ¡Qué bien! Nos viene a huevo, Hardred Vamos, rápido, agüita Vamos, rápido, agüita No quiero esperar Vamos a probar la del agujero Vamos allá Vamos a ver, vamos a ver Venga, va Esta tiene que explotar muchísimo ¿Tú crees que hará un agujero? Yo creo que no Yo creo que sí Y me vas a dar una nota espectacular ¿Qué es esto? ¿What? Creo, Hardred, que te voy a dar un 9 con 9 sobre 10, eh ¿Eh? ¿Un 9,9? No, tío Casi llego al 10 ¡Casi caro! Esto es increíble Pero no suficientemente increíble como para acabar con el servidor Así que yo voy a poner una TNT mucho más increíble La TNT rosita ¿What? ¿Qué es esta TNT, tío? Y es una TNT de dioses rosita ¿Por qué es rosa? ¿Y de dioses? A ver Tal vez la infravalorarás Pero la verdad es que es bastante increíble Tengo ganas de verla Tengo ganas de verla A ver lo que hace Eh, vale Está multiplicándose Está multiplicándose otra vez ¡Está multiplicándose demasiado! ¡Pero muchísimo más! Voy a acabar con el servidor What the fuck, tío Tengo miedo ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Pero tío! ¡Esto se multiplica demasiado! ¡Maldita TNT rosa! Estoy acabando con todo el mundo Dios, Dios, Dios ¡Qué locura! Pero, pero esto puede... ¿En serio esto lo ha hecho la TNT rosa? Literalmente La habías infravalorado Hardred No ha infravalorado nada El rosa es el de mis colores favoritos, tío Ok, ahora vamos a poner La TNT de la tormenta de fuego Y escúchame Porque después de esta Vamos a ir con ya las finales ¡Dejadla explotar yo! ¡Vamos! ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vas a terminar con todo el servidor, eh Esto no puede ser Pero si la has puesto tú, Hardred ¿Qué me estás contando? Eh, no sé a qué te refieres ¡Oh, Dios! ¡Dios! Hemos construido un Nether ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esta es la TNT del infierno Vale, esto mola muchísimo Agüita, no puedo esperar No puedo esperar Vamos a irnos con las TNTs del día final ¿Cómo que las TNTs del día final? Vale, vamos allá Erupción solar Perderfort ¿Esto qué es? Colosal TNT TNT de estructuras Hardred, tengo la mejor TNT del universo ¿Cómo que tienes? ¿Qué tienes? Tengo la TNT del gran final Pero esta es literalmente la más increíble del mundo Y la vamos a ver al final del todo Ok, vamos a esperar Si estás capaz de destruir el servidor Tenemos que aprovechar y poner otras TNTs Ahora que podemos Pero ¿sabes qué, Hardred? Tengo una que te va a gustar ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y esta es extremadamente increíble La del rayo gigante Mira ¿La del rayo gigante? La del rayo gigante ¿Qué está sonando? Eh, no tengo ni idea La verdad, Hardred Tengo miedo ¿Qué está sonando? ¿Está sonando algo? ¿What? ¿Qué es esto? Agüita, ¿qué has hecho? Hay una sombra gigante ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Dios santo! ¡Hola! Y esta no es la mejor TNT del gran final Es increíble Y esta no es la final Incluso Pero esto que No tiene sentido alguno, tío Esto es realmente increíble ¡Dios santo! No te he ganado Porque no he destruido el servidor, eh Madre mía Espera, espera, espera Tengo ganas de ver esta TNT La TNT de las estructuras Ahora que has hecho un gran vacío Vamos a intentar llenarlo un poco Vamos a ver esto que hace ¿Qué estructura? ¿Aparecerá? No tengo ni idea, Agüita No tengo ni idea Yo creo que una pirámide Una pirámide Eh, yo voto por... Vaya Era justamente con la que iba a votar No me ha dado tiempo Exacto Seguro que sí Hardred y tiene cofres Oh, sí que los tiene Y lo tiene lleno Madre mía, qué guay Escúchame, Agüita Antes de probar la TNT definitiva Vamos a probar esta Que es Colosal TNT ¿Te imaginas que esta TNT se hace gigante o algo así? Será extremadamente grande Vamos a ver Espera, tiene flechas que indica como... A las direcciones como si fuese a crecer, eh Enciéndela Me da exactamente lo mismo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Es Colosal! ¡Es Colosal! Ojo, ojo, ojo Esto va a explotar demasiado, eh Cuidado, Agüita Ten cuidado con tu PC, Agüita Ten cuidado con tu PC Mi PC está explotando Agüita, lo veo todo quieto ¡Oh! ¡No! 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 Te veo quieto, te estás moviendo, dime que sí No, sí, me estoy moviendo No, no Pero tío, que se ha quedado pillada la TNT ¿Qué has hecho, Hardred? ¡No lo sé! No puedes ser que vayas a reventar el server tan temprano ¡No lo sé, lo siento! Dios santo, Hardred Habías explotado el mundo Pero no ha pasado nada realmente No, pensaba que iba a explotar todo Pero no ha pasado realmente nada ¿Qué ha sido esa TNT? No tiene sentido A lo mejor el mundo está bugueado Y no nos hemos dado cuenta todavía Es posible Pero ¿ves que todo esto está muy verde, Hardred? Ajá Mira esta TNT ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo se está llenando de partículas? ¿Qué has hecho? Mira esto ¿Cuál es esa TNT? Es la TNT destructora de Césped ¿De Césped? ¿What? Ha destruido todavía que hubiese... ¡Mira, mira el árbol! ¡Wow! Se ha quedado sin nada Ok, Agüita Me da a mí que va siendo hora de utilizar la TNT del día final Pero yo tengo la TNT del gran final ¿What? ¿Fin? ¿Qué? Es la TNT del gran final Yo quiero probar esta Yo creo que esta va a ser mucho más increíble Espero que no reviente el servidor Porque todavía tenemos que ver Cómo es la TNT de las calabazas Yo creo que esto va a ser mucho más increíble que eso Así que vamos con el final ¿Qué está pasando? Espera ¿Son TNTs de distintas? ¡No! ¡Son muchas TNTs mezcladas! ¡Dios! ¡Esta TNT es la mejor! ¡Mucho mejor que cualquier TNT de Apocalipsis o gran final! ¡Mira, mira! ¡Hay estrellas, tío! ¡Qué locura! Esto es increíble, Hardred ¿What? ¿What? No tiene sentido ¡Oh! ¡Está explotando el server! ¡Dios mío, Agüita! ¿Pero esto qué es? ¡He explotado el servidor, Hardred! No, todavía no lo has explotado, ¿eh? ¡Todavía no! No, 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 no Ha explotado un poquito Pero hasta ahí se ha quedado Vale Antes de probar la última TNT La del gran final Vamos a probar la TNT de las calabazas Venga, aquí ya lo llevamos esperando demasiado tiempo Vale, me parece bien, Hardred A ver qué hará la TNT de las calabazas ¡La quería prender yo, tío! No, 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 ni de coña, tío Tenía que prenderla yo ¡Oh, qué bonito! ¡Caramelos! ¡Oh! Oye, oye, oye ¡Caramelos! Ninguna hasta ahora nos ha dado comida, ¿eh? No te vas a quejar Eh, está bastante bien Y me da efecto de salto ¡Hala, hala! Nos da efectos de... ¡Oh, qué guapo! Hostia, esto nos va a servir para poder resistir la TNT del día final Exactamente ¡Dale, Hardred! Vamos allá, vamos allá Ya no vamos a esperar más Aquí está ¡Oh, Agüita! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡Aguita! ¡Dios mío! Agüita, tengo miedo ¿Qué es esto, Hardred? ¿Qué has hecho? No lo sé, no lo sé, Agüita ¡Ah! ¡Ah! ¡Está explotando todo! ¡No, Hardred, no! Agüita, vamos a morir todos ¡No puede ser! ¿Qué acabas de hacer, Hardred? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Que prefería quedarme con la TNT de las calabazas La verdad es que yo ahora que lo hice Sí que también prefiero quedarme con esa, ¿eh? ¡Ah! Agüita, Agüita Antes de que explote todo el servidor Vamos a despedir el vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Aquí tienes otros vídeos que puede que te interesen Y suscríbete para más vídeos de este estilo ¡El mundo va a explotar! ¡Aguita, ayuda! ¡Corre! ¡Ah! ¡No me lo creo!